Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al Terracon Good Throat de la línea Power of the Prime, tamaño deluxe, que pues también es un elemento del abominus de esta misma línea. Y pues estoy quedando complacido con estas figuritas, me han gustado bastante. No están tan chafas como esperaba. Al contrario, vi que, noté que los materiales son buenos y pues me han gustado. Pues aquí lo tenemos en toda su gloria, encarnando al personaje de la G1. Cuadrados como ellos solo saben ser, pero pues con las articulaciones de hoy día. Y pues miren, está muy bonito. Aquí atrás quiero hacer notar que esto de aquí se quita. Este es el accesorio de mano-pie. Mano-pie, no, este es el puño. Aunque también se pueden poner en los pies. Y este, su arma, que es un arma doble. Estoy viendo que aquí arriba trae otro poste más pequeño que... Puede ser que se ponga aquí. Ajá. Ahí cabe perfectamente. O acá, tal vez. Bueno. Vamos a ponerlo por aquí, a este lado. Y pues vemos aquí que tiene sus alitas que puede subir. Muy coquetas ellas. Ahí están replegados. Y si toma el vuelo, pues ya las despliega. Ya a volar, ¿no? Puede mover las alas así. Tiene toda esta articulación. Este, y pues muy bueno, ¿no? Me gusta porque no tiene una exageración de detalles como el sub de la misma línea. De hecho, se me hace un... Ese sub se me hace un diseño muy austero, muy forzado por la exageración de detalles y paneles en su cuerpo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de eso y pues vamos a transformar este cuate. Lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a separar aquí lo que van a ser los brazos del robot. De aquí atrás, pues voy a colapsar un poquito esto. Vamos a dejarlo así. Y aquí abajo vamos a levantar lo que es la cola. Y aquí vamos a separar. Separamos y bajamos al mismo tiempo. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está. Las piernas, pues las vamos a colapsar. Ahí como... Como Dios nos dé entender. Vamos a dejarlo así. De aquí, pues vamos a bajar lo que es la cabeza del... Del ave. Del ave fénix. Bajamos la cresta. Y aquí vamos a sacar los puños. Aquí vamos a sacar los puños. Y este cuate, pues es delgadito, así como el swoop. Pero el swoop está bien chiquito. Se me hace muy chiquito. Este se ve de buen tamaño. Ahí está. Y estos todavía, pues vamos a echarlos más para atrás. Vamos a dejarlo así. Que tengo un poquito de vista a la espalda, ¿no? Y pues ahí está. Miren, se ve muy chido. Los colores son muy peculiares. Este color naranja se me antoja chuparlo así como... Como si fuera el de un zugus. Los mexicanos sabrán lo que es un zugus. Es una golosina. Acá en México. Este... Pues ahí está. Las armas, pues, las puede... Las pueden puñar en los puños. Aunque este... Sí, se puede poner de las dos maneras. Por un lado y por otro. Ahí está. Este, pues, se puede... No sé si puede poner aquí adelante. No, no se puede. Aquí adelante. A ver, acá atrás. No, ya no. Bueno, no se... Sí, se puede. Pero no lo voy a hacer. Bueno. Y es que están las muescas para poder poner estos... Esta muesca de aquí y de acá. Ponerlo aquí atrás. Pero no tiene caso ahorita. Bueno. Pues ahí está, amigos. Este... Q-Trout en toda su gloria. Que un era. Este... Muy bonito. Ahí lo pueden ver. Este... Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Para que lo vean en detalle. Tienen muy buenos diseños. Eh... Me han gustado. Eh... Y pues háganse de él. De este combiner. Porque... Una colección de... De gestal sin abominus. O sea, tienen que estar todos, ¿no? Yo creo. Bueno, pues ahí está. Eh... Articulaciones. Se puede girar los brazos completamente. Los... No son los antebrazos, pero giran desde acá arriba. Casi desde el hombro. Pero bueno, hace su función. Eh... La cabeza... Eh... Puede girar... Hacia los lados. Si la quiero girar hacia atrás, se forza por la barbilla. No... No está en un ball joint. Las piernas... Las puede subir bastante bien. Ahí está la articulación. Este... Puede girarlas totalmente. Eh... Ok. Eh... Tiene articulación en la cintura también. Y ya. Para de contar. Está... Están muy bien, eh. Están bonitos. Valen la pena. Bueno, pues este... Yo creo que es todo por el momento. Eh... No he mostrado los... Los... Este... Los modos brazo y... Y pie... Pues no... No tienen sentido ahorita. Los voy... Voy a mostrarlos. Este... Ya que vaya a combinarlos. Porque... Pues creo que es... Es mejor así. Bueno. Pues... Este es Trooper. Yo soy Trooper. Y este es... Cutthroat. Es un terracón de la línea Power of the Primes. Tamaño Deluxe. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.